las de ocho columnas por victoria mira lejos lunes 5 de marzo del 2018 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado para estar bien informado toque la campana suscríbase haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba las de ocho columnas por la mañana espacio informativo y periodismo de opinión nuestra voz radio lo más importante el primer comercial de la red social twitter que apoya el empoderamiento femenino se presentó en los premios oscar 2018 bajo el hashtag es decir aquí estamos contiene en un vídeo blanco y negro con mensajes poderosos para las mujeres aquí disfruten del vídeo i heard a woman becomes herself the first time she speaks without permission then every word out her mouth a riot say beautiful and point to the map of your body say brave and wear your skin like a gown or a suit say hero and cast yourself in the lead role when a girl pronounces her own name there is glory when a woman tells her own story she lives forever if this poem is the only thing that survives me tell them this is how i happened tell them i built me a throne tell them when we discovered life on another planet it was a woman and she built a bridge not a border i heard this is how you make history this is how you create a new world el universal 20.000 en registro de agresores sexuales la cifra fue registrada en plataforma méxico bc chihuahua y bc s estados de mayor incidencia meade castigo a las corruptos sin importar el partido narcomenudeo en facultad de estudios superiores de la unam excelsior tronen industriales por aranceles sierra ronda con amagos negociadores del tlc productores mexicanos advierten que aplicar gravamenes a las importaciones de acero y aluminio generará distorsión en el mercado mundial meade llama a unir fuerzas contra caudillos y mesías milenio anaya peña así no crece el caso de lavado ni más caudillos o mesías ni usar la contienda para blanquear culpas y dinero meade en dos años más de 7000 casos de tortura pgr con reforma financiera más crédito y más barato la jornada hollywood se rinde ante guillermo del toro meade el país tiene hambre y sed de justica en el 89 aniversario del pri recicla discurso de colosio brutal ataque de peña para sacarme de la elección anaya el dólar se vende en 19.2 el precio para las gasolinas hoy es 17 con 80 magna la premium 18 29 y el 10 el 18 con 55 precio de pemex debemos buscar cuál es la gasolinera más barata siempre exija litros de alfabeto